El proceso no fue a veces muy transparente, por lo menos se denuncia. Y de hecho ahora pasa esto con Figueredo, que a mí me gustaría preguntarte qué opinás. ¿De Figueredo? ¿En Genesí? Yo no, por suerte, yo no le debo nada a Figueredo, nunca tuve amistad con él, tenía una relación correcta. Y bueno, yo laburo como un animal para comprarme un auto. Y para comprarme una casa y comprarme un apartamento para viajar. Y él no. O tal vez él cree que laburar era hacer todo lo que hacía, que seguramente le daba trabajo, pero basado en que recibías coimas, dejaste de probar. Sergio, hubiese de abogado al diablo, no sabía nadie... Sí, pero había que probarlo. Pero ustedes, cuando digo ustedes, me refiero al entorno empresarial... Era muy raro, era muy raro, era obvio. Pero aparte no era, había cosas que eran por derecha, sueldos que se fijan. Sí, sí. Para los dirigentes de la Comebol. Si vos tenés un sueldo de 20, 25 mil dólares por mes, más todo lo demás que vos hacés... Más viáticos, más... Claro, si yo puedo guardar 25 mil dólares todos los meses, yo a fin de año tengo 300 mil dólares de nuevo, en 10 años tengo 3 millones de dólares. Digo, te doy un ejemplo, ya no precisabas ser corrupto. La pregunta es cómo hacés para que te elijan a vos ahí.